Bueno, señores, arrancamos de inmediato con esta buena información. Sí, es una buena información porque lleva tranquilidad. Miren, aunque uno apoya la demanda que están haciendo los trabajadores por el 30%, a veces hay preocupación. Yo estaba preocupado por lo que podría pasar si se hacía esa manifestación de mañana. Sin embargo, la manifestación fue cancelada después que en el Palacio Nacional dos de los principales funcionarios del gobierno se reunieron con Botello y una comisión de los trabajadores. Han cancelado la manifestación de mañana. Eso lleva tranquilidad porque eso estaba preocupante, muy preocupante. El PECA interroga, ay, 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 a pareja sentimental de Kimberly Taveras. Pero, ¿ustedes saben quién es? El hijo de Josefa Castillo. ¿Qué pasó, Arnold? El hijo de Josefa Castillo. La superintendenta de seguro. Castro Marte advierte sobre el retorno a las aulas. Dice, no podemos dañar lo logrado con una decisión peregrina. ¿Oíste, Fulcar, lo que dice el obispo de Higüey? Castro Marte. Sobre el retorno a las aulas, no podemos dañar lo logrado con una decisión peregrina. Abel Martínez. Ay, yo ya habito gente sinvergüenza, pero como Abel. ¿Cómo? Que no le diga sinvergüenza. ¿Y qué más le puedo decir a un sinvergüenza? ¿Cómo es que Abel Martínez dice ahora que Danilo Medina debe ser el presidente del PND? Ahora es más danilista que todos los anilistas. Ay, qué ñoño, eh. La policía haitiana mata peligroso capo que se fugó de la cárcel allá en Puerto Príncipe. Señores, dictan una serie de medidas de cuándo se debe interpretar el himno nacional. Suben precios de los combustibles. Las gasolinas presentan alza de nueve pesos. Ay, Dios mío. Las ARS continuarán cubriendo el 100% de hospitalización por COVID tras reunión con las autoridades. No quítenlo. Colegio Médico Dominicano inicia jornada de vacunación a médicos contra el COVID-19. Ex cónsul haitiano sobre secuestro de dominicanos. Dice que ha tomado un matiz político. Nueva variante de coronavirus en Nueva York desata preocupación. Desertaron al menos 20.000 niños durante la pandemia, según EDUCA. Siria advierte de que el bombardeo de Estados Unidos traerá consecuencias. Esposa del Chapo se entregó a Estados Unidos para ser testigo protegida, según medios. Abogada dice que no hay pruebas vinculantes entre Gabriel Villanueva y el cadáver de Andrea Celea. La abogada de Gabriel Villanueva, acusado de haber ocasionado la muerte de la joven Andrea Celea, aseguró este viernes que no hay pruebas vinculantes entre el imputado y el cuerpo de la fallecida. Netflix avanza en diversidad, pero admite que la presencia latina debe mejorar. Ventas del mercado binacional continuaron normal, pese a secuestros en Haití. ¿Cuánto y a quiénes dio el Gabinete de Políticas Sociales los millones de las fiestas populares? No se me desesperen, que les voy a dar nombre por nombre y el monto que recibió cada artista. Artistas millonarios a los que el gobierno les regaló dinero. Se lo voy a decir por aquí. Esa es la principal obra que hizo Abinader en estos seis meses. Regalar más de 120 millones de pesos a un grupo de artistas ricos. El bombardeo de Estados Unidos fue en un área deshabitada, dice una fuente siria. Haití niega que esté buscando un trueque con dominicanos secuestrados. Lo que dice la ciencia de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Señores, hay incertidumbre sobre el caso de dos hermanos que están secuestrados en Haití. Hoy se habla de que se ha difundido un video donde los hermanos salen hablando. Vamos a hablar de eso más adelante. Maestros condicionan volver a las aulas. Hay problema con eso. Los maestros dicen que no, que ellos no van para las aulas como quieren las autoridades. Y dice el ministro de Educación que él no va a entrar en polémica con los miembros de la ADP en este momento. Que él no va a entrar en polémica. Que van simplemente a seguir con el plan que han diseñado. Pero hay mucha gente aquí permitiéndole que tenga cuidado. El ex ministro de Salud Pública se vacuna contra el COVID. Rafael Sánchez Cárdenas ya fue y se vacunó. Tres estaciones del metro estarán fuera de servicio este sábado. Publican videos de los hermanos reportados como secuestrados allá en Haití. En Venezuela buscan terapias alternas ante secuelas de coronavirus. Caja Negra en camioneta de talla 1 podría arrojar pistas sobre el accidente. Estados Unidos cuestiona decisiones del presidente de Haití a pesar de que apoya su mandato. Mes de la Patria, protocolo para el uso de la bandera nacional. Alburquerque dice, el gobierno debe explicar efectos del pacto eléctrico. Bueno, ahí está Abinader Caliente hasta en su propio partido. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en Política. Muchas, muchas informaciones que usted tiene que conocer. En un momentito solamente venimos con los detalles de las noticias y los comentarios de interés.